de su socio, de su socio, de su socio Pues niños y niñas, jóvenes y personas que tienen ya los 30 refuerzos Vamos a recibir a un hombre que ha sonado en las emisoras más que el himno nacional, les aseguro Recibamos al maestro, señoras y señores, maestro vellenato Omar Gélez Vamos a ver la bienvenida, Omar Gélez Recomposito a jugar para llenar, Omar Gélez nos visita, hoy estar aquí, en vez de su socio ¡Ay, hombre! ¡Suéntese ahí, maestro! Yo te quería entrevistar hace muchos años, bienvenido Hombre, yo también quería que tú me entrevistaras ¡Vivir en Querida Moloto! Yo te quería entrevistar hace muchos años, Omar Gélez Pero igual, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía Omar Gélez, compositor innasto Dicen que cuando naciste ya saico y así, pero te estaba debiendo plata ¿Cuánto llevas vos en la música allá? A nivel profesional desde el año 85 Tengo... ¿Y es que antes de los 85 que eras? Bueno, era aficionado, no había grabado mi primer álbum Pero desde los 3 años y medio más o menos estoy tocando el acordeón ¡Oye, a los 3 años empezaste a... Sí, es que mi papá le compró en ese año de regalo a mi hermano mayor el acordeón Y a mí me compraron el tambor Pero yo me puse a llorar porque yo no quería el tambor, yo quería el acordeón Pero mi hermano estaba fiebrao, fiebrao, nunca lo soltaba, nunca lo perdiábamos Hasta que un día ya se fue cansando y lo dejó Y yo lo he cogido sin tocarlo nunca y saqué una canción que se llama Lucero Espiritual O sea, la saqué sin que nadie me enseñara Espérate un momento, mi querido Omar ¿Eso fue a qué edad? Más o menos a los 3 años, 3 años y medio ¿Sacaste esa canción? Sí, es la que se escuchaba en la radio, la que estaba pegada Uno a los 3 años, lo único que saca es mocos Y este señor... Ah, a los 3 se sacaba la canción y toda la vaina No, 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 hombre Aprendí a tocar, después llegó el maestro Andrés Landero Y Marcial Luna, que eran amigos de mi papá Y ya me comenzaron a dar unas clases más Y me fui puliendo en el acordeón Y cuando ya sabía bastante, más o menos, ya me volví flojo Entonces mi mamá me tenía que... Mientras lavaba la ropa, me tenía que dar un peso, dos pesos Para que yo me incentivara con el acordeón Loco no, lo que te volviste fue negociante Dijiste, esa vaina da plata Claro, porque empezó a tocar gratis y vio que la vaina no funcionaba Entonces la mamá le empezó a decir Tome, toma, toma Y dijo, ah, bueno, por ahí sí es la vaina ¿O no? Algo así, algo así Así me incentivó mi mamá Y en tu casa te apoyaron siempre para... Sí, claro, el apoyo fue total Yo... Pues fue papá y mamá Y siempre me incentivaba Y este hombre, a los seis años Apenas vamos a los seis años Porque sepan ustedes, apenas vamos a los seis años Porque la historia de este hombre es muy larga Muy prometedora Ganó el Festival Vallenato Y lo declararon fuera de concurso Para, para Aquí entrenó Esto no lo ve casi nadie No te preocupes Que este programa no tiene rating Lo hacemos por un trabajo social Te declararon fuera de concurso Porque no fue nadie más ¿O por qué fue la vaina? No, porque decían que Que no podía No sabía hablar Bien todavía Cuando interpretaba bien el acordeón Y casi no sabía O sea, aprendiste primero a tocar el acordeón que hablar Bueno, algo así decía Pero más o menos Fue por eso Porque Yo creo que era Fui también el más El más jovencito De los que se presentaba No, pero de verdad Pues Les digo A mí me pasó igual Yo No, no, no te rías No te rías, compadre No te rías Porque a mí me pasó Él estuvo fuera de concurso En ese festival Y yo me presenté a la voz Cuando yo tenía como Diez años La voz Kids Él enchúpame este penco Y me declararon Fuera de concurso Yo me acuerdo que los jueces decían Suso Fuera del concurso Fuera del concurso Fuera del concurso Y yo me jalé Y yo me jalé Llegué a la calle Me declararon fuera del concurso Y me sacaron Igual aquí Oye Te decían diablitos Cuando eras pequeño Ah De ahí salieron los diablitos Sí, señor Te decían así ¿Por qué? ¿Eras hecha de la América o qué? No, no Yo fui cuando tenía como seis años A un programa de radio Que se llamaba El porrazo del carnaval Con el maestro Mario Puerta Un saludo para él Ese día Mi mamá me llevó Con un pantalón blanco Unos zapatos rojos Y un suéter de raya rojo Con blanco Entonces Mario Puerta Vio y dijo Omar Gélez hoy Parece un diablito Dijo así Cuando me iba a presentar Y cuando me dijo así Yo me puse a llorar De seguida O sea Me cogí mucha rabia Hasta dije una mala palabra Y no toqué Cogí mi cordón Y no toqué Y me fui para la casa Y cuando iba llegando a la casa Todos los vecinos Escuchaban la radio Y comenzaron a gritarme Por la ventana Diablito Diablito Y yo le tiraba piedra A la gente Ofendido Sí Entonces Cogías tu cola Y la guardabas Y bueno Así Fui creciendo Y ya no La gente Ya no Me cansé de tirar piedra Y se me regó el nombre Por todos lados Realmente cuando uno Le dice una cosa A uno le da rabia Más rápido se cansa uno Que el resto Eso sí es verdad Pero además De ahí salió el nombre De los diablitos Porque los diablitos Porque era un diablito ¿De dónde salieron Los corraleros Del Mahagual De Mahagual Los tigres del norte Del norte Y los del río Salieron nadando Yo me acuerdo Que ustedes no saben nada Y vamos a una sección ¿Te gusta el micoteño? ¿Micoteño? Oh muy bien Lo interpreta muy bien De verdad No lo interpreto yo Me sale del alma Me sale del alma Sobre todo el guajiro Eso sí El guajiro me está Te voy a decir una vaina Aquí tenemos Una decisión Que se llama Directo al corazón Directo al corazón Y tú sabes Que acá tenemos Una vaina Que se llama Gladys Tú no dices Gladys poner foto Y Gladys pone foto Mira, mira Mira, mira Gladys poner foto Mírala aquí Mírala aquí Tú la puedes mirar Aquí en este lado Mira Ahora analicemos la foto Mira, este hombre Talentoso No por su música Sino que logró conquistar Este bollito Es mujer Qué vaina También Y miren Un niño feliz Y un niño obligado A estar en la foto Y se uniforman Para no perderse De hecho La camisa que tiene Tiene el mismo letrero La camisa que tiene hoy Esos son tu vida Ellos son tu vida Esa foto la tomamos Un día Que teníamos que ir Hacer un concurso En el colegio Con ellos Y teníamos que ir De azul todos Entonces Se conformó El equipo azul Ese día Para participar En el colegio No, pero Y mamá Sos familiar Entonces vas con ellos Los apoyas Para bailar Hacemos todos los concursos Que hacen allá De hecho Quedamos campeón En todo lo que participamos Ese día Oiga, bien Con todo el respeto De Norseman ¿Cómo es que llama Tu señora? Maren Maren Cuídala Cuídala Compadre Porque Aguanta Está agradable Gracias, gracias Gracias Eso pensaste Cuando la conociste En el almacén El chispazo Exacto Tú estabas atendiendo El almacén Como así El viejo truco es Míralo sin compromiso No, yo fui a comprar Yo fui a comprar Allá algo Y estaba ahí Con la familia de ella Y la vi Y Enseguida Me enamoré Pero que ¿Tú qué hiciste? Tú hiciste que la atendías Me dijeron que Sí, porque yo Yo era amigo Del dueño Del local Sí, compadre Sí, compadre Entonces yo Diendo a estos clientes Los voy a atender yo Y yo fui el que El que vendió En ese momento Ah, claro Imagino Necesito sus datos Para la factura electrónica Cómo no Dirección Teléfono Cuánto calzas Solicitudes de la de Niña Solicitudes de la de Y ahí empezó la vaina Ahí empezó la vaina Sí, gracias a Dios Qué bonito Qué bonito La señora entró Por una muda de ropa Y se llevó el maniquí Qué belleza Tenemos aquí Vea Gladys Poner fotos de directo El corazón Mírame la belleza Ah Doña Doña Hilda ¿Cierto? Ay, sí Esa es mi madre querida Doña Hilda Es tu adoración Sí, es mi inspiración Y mi adoración también Hombre, es la inspiración Y tú la llamas todos los días Sí, claro Yo estoy Yo monté Mi estudio de grabación Ahí mismo en su casa Y todo Yo grabo ahí A cuatro metros De su cuarto Ah, bueno Vamos a ver Espérate Ahí yo veo Hilda Doña Hilda ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Hilda ¿Me escuchas ahí? Yo sí Yo me llamo Hilda Hilda, mi amor Aquí estamos con tu hijo Aquí estamos con Omar ¿Cómo le dices tú a él de cariño? ¿Qué cómo le digo de cariño? Sí Bueno Yo le digo Mi hijo Ah, se ve que hay cariño Se ve que hay cariño Se ve que hay cariño Oye Aló Se cortó Maldita sea, se me acabó la moneda Oye, ¿y la llamas todos los días Y conversas con ella? Sí ¿Y de qué habla uno todos los días con la mamá? Hola mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, ayer hablé contigo ¿Vives aquí al lado, hombre? ¿Qué novedad vamos a tener? Para recibir su bendición Que ha sido lo más grande después de Dios Ay, tan bonito Eso es verdad Yo te digo Pues que Cambio yo con mi mamá Un padre Yo la llamo Y me dice ¿A qué llamó? Y entonces yo le digo Hombre, llame a saludar Ahí me dice Ya saludó Hilda Señora ¿Cómo que señora? ¿Cómo que señora? Hilda Hilda Señora Señor Dime la verdad Este muchacho Hijo tuyo Omar ¿Fue juicioso o fue rebelde? Un poquito rebelde ¿Ah, sí? Un poquito rebelde Pero conmigo ellos callaban Porque yo era fuerte Con ellos Ah, les daba durito Ay, se ríe, se ríe, se ríe Se tiró chancla ella Ah, porque ellos querían hacer lo que ellos les daban la gana Y yo no aceptaba eso Yo tenía que saber dónde estaban ellos Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Y tanto lo tiene que saber Para que usted sepa Él está en De Susos Show en este momento Así que no lo vaya a regañar Está aquí en De Susos Show Está saliendo en televisión Te felicitamos Querida Inda Porque tienes un hijo espectacular Un maestro de la música colombiana Debes sentirte orgullosa Señora Y lo otro te aclaro Que yo no soy ninguna señora Pero te lo agradezco Querida Inda Lo que pasa es que tengo Mis rasgos muy femeninos Un aplauso para Inda Mamá, te amo mucho Te quiero, vieja Ah, le colgó mi hijo Me pasó como a ti Exacto No, no sé Ya saludó Ya saludó Que en la casa hablan Que en la casa hablan No, pero tan bella Doña Hilda Doña Hilda Además que Que te digo que es bonito Demostrar ese amor Y gracias a ella Que se prestó para esta llamada Y toda la cosa Esta señora te agradece Hilda, esta señora te agradece Me dijeron que sos El Nadal del Vallenato Miradme Te gusta el tenis Esta es de quien, adivinado Esa es parecida a la mía No, no, no Esta es la tuya Mírala, mira Esa es la tuya Ah Para que veas Y como hiciste Así me sea una amiga en estos días Te encanta el tenis Sí, esa es mi pasión Mi hobby Eso es lo único Que me saca del estudio Para ir a jugar la vaina A jugar tenis Y te gusta aquí Nadal o Federer O el otro que No, definitivamente Es Federer Es Federer Sí, pero admiro mucho A Nadal también Y a Jokowi Y Tiole es todo como Nadal No, no, no Usted no ha visto Jugando a Nadal Usted no ha visto Jugando a Nadal La gente que no sabe Nadal es Pero no Un día de estos Ese man tiene que cambiar la dieta Porque además está comiendo Mucho picante Mucha vaina Sí, sí, sí ¿Cada cuánto jugás? Siempre que tengo la oportunidad De lunes a jueves El deporte hermoso Y el testnis Te voy a decir Hablando de testnis Me vas a acordar de aquí El productor de este programa Se llama Roslan Y montó un negocio De garra y arroz Se llama Rolanda Ross Hermoso Vayan y consuman allá Hermano Como te gusta Te gusta Ah, espérate Que perdí el costeño Esta El guajiro El guajiro Perdí el guajiro No jodas Como te gustai Te gustai mucho el tenis Entonces te voy a dar Un regalai En esta sesión Que se llama Ahí está el detalle Ahí está el detalle Tu esposa Mares Nos contó Que te encanta Toda la vaina De esto Entonces mira Aquí sí se fue El presupuesto Aquí sí se fue Para ti con mucho cariño ¿Por qué lo coge como con miedo? Todo el mundo Ve mis regalos Como si fuera una vaina Que te gustan los tenis No son unos tenis Una cae de tenis Pero te gustan la pelota Qué bueno Qué bueno Muchas gracias Mira Están firmadas Son firma Copia triple A No, no, no Está de verdad Este Rafa Nadal Serio Seguro Sí, sí, sí Y André Agassi Sí, André Ah, es André 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 también la firmó André Agassi Es el de la familia André Que yo estoy en un grupo También de música Varios, ¿cierto? Aquí está El que no se vacunó Jokovic Jokovic, eso O sea, no me vacunó, bich No me vacunó, bich No, aquí están todos para ti Sí, pero Mira No, es en serio La firmó Vea Aquí está calmada Williams Alejo Ah, Serena Williams Que le dicen los amigos Calmada, ¿cierto? Gaby Sabatini Ah, vea Y Alejo Erra ¿Sabes quién es Alejo Erra? Alejo Falla ¿A qué le gusta firmar así? ¿En serio? No, me decía serio Yo pues yo me hiciste Me hiciste alegrar, de verdad No, no No, pero son de veras ¿Vas a decir que son falsas? Pero Alejo Erra Imagínate Erra Alejo Erra No Alejo Erra Alejo Falla Ahí está tu regalo, papá Alejo Erra En este momento Vamos a hacer una pausa Pero ya volvemos Porque este programa Se pasa bueno Aquí venimos Abrazos entre ustedes Llámense a la mamá Y aquí Ya estamos Y con acordeón y todo Eso Esa es la vaina Mira señor Este señor Cantante vallenato Que se respete Tiene una canción En su repertorio De este maestro Vea Silvestre Martinelli A Diumede A Peter Manjarrés Y aquí me compuso El programa también Porque este programa Ve Hombre Compusiste la canción De las amantes tardías Tarde lo conocí Temazo Temazo ¿O no? A ver Yo les digo pues La canción ¿De dónde te salió? Esa fue una canción Que yo hice Me invitaron A tocar Una fiesta De un banco Allá en Valladolid Y bueno La gerente Era muy bonita Y yo Cuando estaba tocando Ah era tarde Las conocí Era tarde Las conocí Porque yo lo hago De hombre para mujer Claro Sí, sí, sí Bueno entonces Ahí en esa fiesta Compuse esa canción Total es que Cuando yo estoy grabando En Codiscos Allá en Codiscos Está el estudio A El estudio B Y yo estaba Uno de los dos Y Patricia Terán Todos los días Me decía Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Entonces Y esa canción Yo se la había dado A Beto Zabaleta El maestro Beto Zabaleta Y estaba esperando Que la grabara Me enteré en esos días Que no la grabó Que la sacó de su disco Entonces yo dije Con esta es que me voy a quitar A Patricia de encima Porque todos los días Me dice Todos los días Entonces se la di Y le cambié De mujer para hombre Entonces se la di a ella Así nació esta canción Todo el mundo Conoce la canción Y yo tengo una teoría Si en la discoteca Ella canta Con la mano en el pecho Tarde lo conocí Es porque la moza No le busque Menos a las que ven este programa Claro Se la imaginé Ella Oye Porque la moza Bueno Hicimos un listado Compadre De las cosas Las cuales Aplica perfectamente Esa canción Cosa que uno dice Tarde lo conocí Tú también me ayudas Ahí Tarde lo conocí Tú tienes que responder Tarde lo conocí A ver Tuve un hijo Y no sabía Que existían los preservativos Tarde lo conocí Voté por él Y me volvió A clavar los impuestos Tarde lo conocí Me di cuenta De que la bonita De la familia Era mi cuñada Tarde lo conocí Descubrí En la luna de miel Que mi esposo ronca Tarde lo conocí Le eché un piropo A una pelicrespa Pero volteó Y era un man Tarde lo conocí Aposqué un emprendimiento Hasta que vi el mismo producto A mitad de precio En internet Tarde lo conocí El huequito Del mango De los sartenes No es pa' colgar La paila En la pared Sino pa' sostener La cuchara Tarde lo conocí Se desayunaron Más de uno ¿Sí o qué? Es pa' poner la cuchara Yo ni sabía Tarde lo conocí Me dijeron Que fuera donde El odontólogo Y Tarde lo conocí Tarde lo conocí Así Escuchen esa hermosa canción Tarde lo conocí Un aplauso Genial Hombre Tenemos una sección Que se llama el test Amante de la pesca ¿Te gusta pescar? Me gusta criar pescado Criar pescado Criar todos los pescados ¿Para comer tú o para vender? Para vender ¿Qué pescado cultiva tú? La tilapia 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 roja Y tilapia negra Bueno Te tengo una cosa Que se llama el test ¿Cierto? Test de pesca Pero tienes que estar Concentrado Osmar de Jesús A ver ¿Cuál es el pez Que queda Debajo de la cabeza? El pescuezo Cueso Muy bien Muy bien El pez Que sale de último El pez sierra El pez sierra Muy bien ¿Cuál es el pez Que está en la parte De abajo del cuerpo? La pez La pezuña Y el pez Que viene del pollo ¿Cuál es el pez Que viene del pollo? ¿No lo sabe? No Hombre Pero es tan fácil ¿Ustedes saben cuál es? Hombre El pez Que viene del pollo La pez chuga Ay ¿Cuál es ¿Cuál es El pez Que sale En diciembre? Es muy fácil Es muy fácil El 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 pesebre Muy bien Muy bien El pesebre El pesebre Y el pez Oh Vale Vale Ojo Este pez El pez Más negativo El pez ¿Qué es más negativo? Pessimista Ah Los tamperos volando ¿No? Y cuál es la diferencia Esto es serio ¿Cuál es la diferencia Entre pez y pescado? Que ya está pescado No Que el pez Está bisbo ¿Cierto? Y el pescado Es ofender a Dios Es hacer un pescado Que uno tiene que hacer un pescado Ya saben Para que lo tengan ustedes Un aplauso Hombre No te lo quite Que tenemos una vaina Que se llama El reto El reto Gracias Y en el reto Ve Ustedes En los vallenatos Saludan a todos los doctores A los doctores Al doctor tal Al doctor tal Al doctor tal Entonces aquí hicimos Un vallenato Para los doctores Pero todo el vallenato Es para los doctores míos Ah Sí Entonces vamos a hacer una cosa Entonces tú me acompañas ahí Dame Hombre Para el doctor Chapatín Con mucho gusto Por las citologías Que me han hecho Doctor Así le agarro De la concha Y al doctor Que me cura El estreñimiento Que es el doctor Elimina roca Lo toca este gran compositor Y canta este hueco Muy feliz Es un homenaje Al vallenato Y para todos los doctores Que curan este país A mi mentor político El doctor Robeiro Hurtado Y a mi psicoanalista La doctora Analízamelo A Lucía Pérez Sosa Doctora En talento humano Y a mi oculista El doctor Casimiro Buesno Para el doctor De mis mascotas Que es el doctor Leo Pardo Y a mi doctor Abogado Abelardo Cuesta caro Por supuesto A mi arquitecto El doctor Armando Casas Y a la mejor Masajista La doctora Celia Gacha Lo toca este gran compositor Y canta este hueco Indomable Es un homenaje Al vallenato Que te cura los dolores Y es un ritmo saludable Lo toca este gran compositor Y canta este hueco Muy feliz Es un homenaje Al vallenato Para doctores y doctoras Que curan en el país Que curan en el país ¡Fue mucho gusto! ¡Qué flores! ¡Qué belleza! ¡Qué padre! ¡Felicito! ¡Qué talento! ¡Qué talento! Oiga Y lo dice un gran compositor Compositora ¡Qué bonito! Aquí estoy improvisando yo Con este hombre que se llama Omar Muchas gracias por venir a mi show Por estar al lado contigo Y por dejarme cantar ¡Eso! Omar Genes El de Suso Show ¿Pasaste bueno? Uy hermano ¡Qué talento! ¡Qué talento! El gran Omar Genes El hijo de Hilda ¡Epa! La señora, la señora ¡Arriba Dios! ¡Arriba Dios! Aquí estamos todos los dos Omar Genes El de Suso Show ¡Hombre por aquí! ¡Hombre por aquí! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno ¿En serio? ¿Aquesto, aquesto, aquesto, aquesto? ¿Se pega todo o se pega todo? Esto, 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 gratis Se pega todo Yo también me pego Yo me pego lo que sea ¡Aquesto, aquesto, 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 aquesto,